MIRTA LEGRAND MIRTA LEGRAND, la diva de la televisión argentina que pulveriza récords, tituló a principios del año pasado el diario ABC de España. MIRTA LEGRAND, la presentadora de televisión que rompe récords, 50 años consecutivos en pantalla, escribió Vanity Fair. Está claro que el éxito y la permanencia de «la chiqui» en la TV es motivo de halago y reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Y MIRTA está dispuesta a seguir a seguir al frente de sus programas, como el primer día. Después de haberse tomado apenas dos semanas de vacaciones, hoy a las 22 la diva volverá a ponerse a conducir la noche de MIRTA en el 13 desde el Hotel Costa Galana de la ciudad de Mar del Plata, donde se encuentra alojada desde hace unos días. En principio y si es que el canal no le pide que se extienda un poco más, tendrá su programa nocturno de los sábados y su clásico almorzando con MIRTA LEGRAND, los domingos, hasta el 17 de febrero inclusive. Una semana después, el 23, MIRTA, quien durante mucho tiempo ocultó su edad, cumplirá 92 años. Y, más allá de sus permanentes amagues de retiro y su ya varias veces escuchado, no sé si vuelvo, la realidad es que nunca pensó seriamente en dejar de trabajar. Una de las despedidas de MIRTA de sus almuerzos crédito, arroba los 80 libro, yo les di mi vida, suele decirle alegrande en cada homenaje que le realizan. Y es verdad, ya que de lo único que se lamenta es de haberle dedicado poco tiempo a sus hijos, Marcela y Danielito Tinaire, por abocarse al trabajo. Pero también es cierto que ella no podría vivir sin esta rutina que tanto ama y que la obliga a mantenerse informada y a lucir espléndida todo el tiempo. De hecho, todavía hay muchos que se sorprenden al ver la vitalidad de MIRTA, quien aprovecha su estadía en Marvel para ir a ver todas las obras de teatro que allí se presentan. Ella lo hace no sólo por placer, sino también por una cuestión de reciprocidad para con los invitados que se sientan en su mesa. Mirta alegrande en el teatro, Verónica German, sin embargo, cada visita de la diva a un espectáculo implica una gran producción de su parte en lo que a maquillaje y vestuario se refiere, además de una muy buena predisposición para interactuar con el público, que al encontrarse a la alegrande en la platea suele cambiar el foco de su mirada. También implica la casi obligatoriedad de MIRTA de responderle a la prensa que, al enterarse de su presencia en una sala, acude para preguntarle sobre todos los temas de actualidad. El 3 de junio de 1968 MIRTA firmó junto a su marido, el recordado Daniel Tinaire, su primer contrato con Alejandro Romay para ponerse al frente de su programa, por entonces llamado Almorzando con las Estrellas, en el viejo Canal 9. Dado el protagonismo de la diva, el ciclo comenzó a llevar su nombre y se convirtió en un clásico de la televisión argentina. A lo largo de estos años por su mesa pasaron todos los famosos de nuestro país como así también muchas figuras internacionales. Y por su permanencia al frente del ciclo, todos coinciden que la Legrand es digna de figurar en el libro Guinness de los Récords. Mirta L. 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 Grande en Mar del Plata Sin embargo, pese a que por algún tiempo decidió no hablar con los medios, la diva nunca pensó en dejar de encabezar sus mesazas. Hubo sí rumores que hablaba de un cambio de pantalla para la Legrand y daban cuenta de que su programa podría desembarcar, nuevamente, en la pantalla de América. Sin embargo, su nieto y productor, Nacho Viale, confirmó que el único canal con el que estaban dispuestos a cerrar era el 13. Es así como esta noche Mirta comenzará su nueva temporada, acompañada por Solita Silveira, Facundo Moyano, Connie Ansaldi, José María Muscari y el ministro de Turismo, Gustavo Santos. Punto. Y lo hará, tal como ella quería, desde esa ciudad balnearia que cada verano se engalana con su presencia. ¡Suscríbete al canal!